La anhelada tercera medalla al fin llegó para la delegación mexicana. La alterista Aremi Fuentes subió al podio como tercer lugar en la categoría de 76 kilogramos de la disciplina de halterofilia al levantar 245 kilogramos. La chiapaneca logró levantar 108 kilogramos en el arranque, aunque falló en su tercer intento donde buscaba alzar 110, por otra parte, en el envión logró 137 kilogramos y falló en la chance de alcanzar los 139. La mexicana quedó por detrás de la ecuatoriana Neysida Jómez que alcanzó 258 kilogramos, mientras Katerine Elizabeth de Estados Unidos levantó 249 kilogramos. Solamente la coreana Suyeon Kim era quien tenía posibilidades de bajar a la mexicana del podio, ella logró 106 kilos en arranque, por lo que necesitaba 140 en envión, sin embargo, fue incapaz en sus tres intentos de lograrlo, entregando así la medalla para la delegación mexicana.